Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre cuantas. Ya estamos aquí. ¿Cómo le va? ¿Quiénes somos? Como grupero. Esto es Diálogos entre Iguanas. ¿Qué es el mundo? Todos los alumnos. ¡Tararararara! ¡Tarararara! ¡Tarararara! Así es el... Pero no, tenemos nuestras compañeras de la parte grupera. Un día hay que llegar así como si fuéramos el grupo cantante. ¿Verdad? ¡Ándale! Con sombrero. Y así nos presentamos. Estos diálogos entre Iguanas. Así les entran todos los compañeros gruperos. ¡Órale! ¡Muy buenas vaqueras! ¡Muy buenas vaqueras! Estaría padre. Iguanas country. Sí, sí tengo un poquito de vaqueras. Sí. Yo también tengo ahí una UCI. Hay que irlas a visitar y les cantamos algo grupero. Les cantamos la de No se va, que es la única que no sabemos. O por lo menos la del ratón vaquero, pero les cantamos algo. Oye, si no la bailaste en la primaria, la bailamos en el programa de nuestras compañeras. Ahorita sale porque sale. No bailé la primaria. ¿No? Esa no. No, yo no. No, yo no. Pero eso tampoco. Yo era más regional. Sí. Pues sí es que eran más regionales, ¿no? Pero es la típica, bueno, no, a mí se me parece que bailaron en el ratón vaquero. Exactamente. ¿Cuál bailaron ustedes ahí? La bandalla ahí. ¿Cuál baile folclórico les tocó participar en la primaria? ¡Órale! Así es que se acuerdan. O sea, no me sé la letra de las canciones, pero sí las bailaba todas. Sí, pero dices, bailé un folclórico de Michoacán, bailé un folclórico de Veracruz. Bailé una que era como, como tipo, no sé, era una casaca azul con plumas de quetzal, todavía me acuerdo no sé dónde consiguió mi madre. Las plumas, pero ahí va a despelucar guajolotes. ¿Cómo se llama? Una zonaja y bailábamos. Pero bailé en la auditorio de la prepa, pero todavía estaba, pues, hace... ¿Rústico? Hace prehistoria. Hace un buen acto. Yo era de maguera y bailábamos descalzas. Cuando terminé de bailar, me tiré al sol así. Las astillas. ¡Oh, Dios! ¡Lleve de astillas los pies! ¡Ay, qué feo! Todavía no estaba pulidito ni nada. No, no, no. Pues, le vamos a contar que en realidad hoy no vamos a hablar de baile, no sé. Pero, pues, es el chisme de la semana. Nos estamos actualizando, ya ve. Así es. Si nos viéramos todos los días, de todos modos acabamos. Exactamente, pero, pues, no. La verdad es que vamos a hablar de leyendas. Exacto. Por eso nuestro escenario, todo tenebroso. ¡Uy! Entonces, quédese con nosotros. Ya saben, nuestra cita de cada lunes a las cuatro de la tarde. Gracias por estar aquí. Nosotros diciéndole salud con nuestro cafecito. Un poquito café. Pero vamos a hablar sobre leyendas. Y nos vamos a la cápsula. Una leyenda es un relato que cuenta hechos humanos o sobrenaturales que se transmite de generación en generación de manera oral o escrita dentro de una familia, clan o pueblo. Las leyendas relatan hechos y sucesos relacionados con la patria, héroes populares, criaturas imaginarias y ánimas. A pesar de que contienen hechos sobrenaturales, milagrosos y criaturas ficticias, las leyendas son consideradas por muchas personas como relatos verídicos, ya que intentan dar explicación a un fenómeno y suelen estar situadas en un lugar geográfico conocido y en un periodo determinado de la historia. Y pues eso es lo que pasa en este tema de las leyendas y lo que hemos comentado, ¿verdad? Está hablando y le juro que se me están parando los pelos. Yo no soy así como cañita o miedosa, pero se me paran los pelos. Y mi mamá decía, cuando sientas eso, ponte una cruz de salivita aquí. ¿Ah, sí? Ajá, ¿en serio? Y así está de liegues. Oigan, es que sí había mucho, sobre todo antes, ¿no? Yo me acuerdo mucho de los abuelos que sí contaban como sus historias tenebrosas. De, en la casa de, yo no conocía a mi abuelo materno, pero en la casa era muy común que decían que mi abuelito una vez se había quedado a cuidar el camión que estaba cargado de cosas, este, de su mercancía, porque él tenía como una tienda barrotera, pero pues era lo que había en lugar de ir al súper, pues iba a hacer las tiendas barroteras. Ajá, claro, las tiendas de raya y cosas así. Entonces, no, las de raya es como, no, es que las tiendas de raya y es en otro rollo. Pero digo, desde entonces pagaban y al mismo tiempo había barrotes para que Lolo comprara. Era el negocio doble. Ajá, sí. No, esta no era tienda de raya. Ay, sí. Era de barrotes barroteras. No, era una tienda que trabajó en Irapuato, pero sí era así, de esas de las que todavía. De almacenes, ¿no? ¿Cómo se llaman? Cucuruchos. Cucuruchos que llenaban de jabón, de cacahuate, de arroz, ajá, que no venía empacado y eran esas tiendas. Y que todo lo tenías en costalitos de, de mecate. No había bolsas de pedáctico. Sí, así como dicen en el periódico, el cucurucho hacían y ahí lo llenaban. Ajá, del papel estraza. Y ya, y entonces decían que él venía con el, con el camión todo cargado y que entonces, pues para que no le robaran las cosas, se quedó a dormir en el camión. Ajá. Y que entonces, este, que de repente estaba lloviendo porque se le atascó, por eso se quedó a dormir. Ajá. Se le atasca el camión y no podía sacarlo y dijo, pues aquí me duermo y se quedó ahí. Y que de repente ve pasar, ya saben, la mujer con el cabello larguísimo, vestida de blanco. Ay, Jesús. Perpazo, 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 pelazo. Y se asoma a ver y pues nota que no se le hundían los pies en el lodo. ¡Oh! Ay, sí, esa es muy común y esa historia que se te ha parecido o la de cara de caballo o la de cara de calavera o la llorona. Ajá. Y bueno, las leyendas, en las familias seguramente alguien le ha tocado, ahí pongan también, este, vivir alguna historia de esas. Experiencias. Que tú dices, habrá sido o estará alucinando. Pero todas estas leyendas familiares, sociales, tienen esa parte que es un poquito de lo que a cada quien vive y un poquito de lo que le echan de cosecha para que esté más interesante. Es correcto. Pero son lo que tenemos en México, parte del folclore que platicamos de contar esas leyendas. Pero cuando te las cuentas, sí, todos están en asco saber que nos van a decir. Yo creo que cuando era niño, esa parte te enriquece en la creatividad. Y me va a salir lo maestra. La leyenda es un género literario que trasciende a partir de que la gente tiene esa narrativa popular de contar lo que les pasaba, ¿no? En el caso de la llorona sucede en Xochimilco. Ahí es el origen. Y es una mujer de origen, de mezcla española-indígena, por lo tanto no tiene, pues, derecho, ¿no? Tiene tres hijos, anda con un español, la española deja, se casa con otra y la señora sufre porque dice con qué iba a mantener a sus hijos. Al ser madre soltera de tres hijos en aquella época bienvenida, pues nadie le iba a dar trabajo y era sus hijos y iban a morir de hambre. Por eso los ahoga en el lado de Xochimilco y ella sufre, llora y pena a los hijos y se va transformando la llorona a decir que en Guanajuato la llorona, en Michoacán la llorona, en Oaxaca la llorona. Porque mira, yo no sabía ni cómo los había matado. Pero las leyendas se nutren de esa bonita ficción e imaginación. Pero yo creo que si conocemos leyendas de la parte de la historia, lo más rico es cuando te cuentan las leyendas de la familia, ¿no? Sí, exacto. Yo les cuento la mía. Yo les cuento la de mi familia, ¿verdad? Incluso a mi papá, que en paz descanse, saludos a don Anselmo. Porque estamos hablando con las leyendas que están de repente. ¿Por qué no? Él escribió un libro que se llama Cookie, no está a la venta, pero escribió un libro y hizo su presentación y demás. Y en ese libro escribió muchas historias de su infancia, adolescencia, etcétera, y algunas cosas de sus antepasados. Y una que siempre nos la platicaba y era muy sonada, es la de un bisabuelo, o tatarabuelo, realmente no recuerdo. Mi papá, aunque era de Chihuahua, su familia era de San Miguel de Allende, por acá por el barrio. Sí, mira, venimos a terminar por acá. Y él contaba que su bisabuelo apoyaba y se dedicaba a trabajar junto con la iglesia para hacer ayuda a la comunidad. Y en algunos momentos él apoyaba a la misma iglesia a transportar mercancías, dinero a otras comunidades para ayudar. Pero pues siempre está el Robin Hood en cada pueblo, así como la Llorona, siempre Chucho el Roto por acá, por Querétaro, por la región, el Ojo de Vidrio. Siempre el maleante que roba y que ayuda a la comunidad. Pero bueno, se supone que este maleante era solamente de asaltar. Y entonces ya se vean todos los caminos. Ese era mal. Cata minuta. Hoy en día, una buena persona. ¿Verdad? Sí, normal. Entonces, pues siempre pasaban, sabían en qué caminos asaltar a la gente y el bisabuelo pues iba solo, cada vez encomendándose, decían que el bisabuelo se encomendaba a las ánimas del purgatorio para que no le tocara que le asaltaran porque eran cosas y pertenencias que no eran de él. Claro. Que eran de la iglesia para ir a repartir a las comunidades y pues no iba a llegar. Entonces, en algún momento, no recuerdo bien, por eso se hacen los chismes y por eso se hacen los ríos porque como uno no se acuerda le agregas a tu estilo, ¿verdad? Pero según... Pero vacío no hay. No, no, no. Pero vas a echarle y la vas a contar, como caiga, pero la vas a contar. Entonces, resulta que ya va el bisabuelo a algún lado y se encuentra en la comunidad al ladrón. Y entonces el ladrón le dice, te me estás escapando, te me estás escapando, pero un día te voy a agarrar solo, un día te voy a agarrar solo. Y entonces el bisabuelo como que, pero ¿por qué? Ya sabes que lo que yo traigo es para la comunidad. Y no es que, no, 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 pero traes dinero y no sé qué. Nada más porque vives con toda tu bola de gente y no sé de dónde sacas a tantos. Son más que los que yo pueda traer y pues no, no me conviene. Y el ladrón le decía que cuando pasaba por el lugar, lo veía pues con todo un montón de personas, también a caballo. Y entonces de ahí mi bisabuelo dice, son las ánimas del purgatorio que me acompañan y me protegen en los caminos para que nunca lo asaltaran. Y esa es la, la, una de las leyendas familiares. Todos tenemos algo interesante. Sí, es decir, a mí no me ha pasado nada como para que después vaya a contar mi leyenda. Todavía, todavía. Sí, qué sustento. Pero es interesante. ¿Licenciada Lara? No, creo que, lo que pasa es que soy muy, soy muy dada, en la casa de mis papás y era como que todos tienen una historia que contar, pero como soy muy dada a buscar la lógica, normalmente digo, ay, pasó esto, ay, no puede ser por esto, por esto, por esto, y no me daban bien. Ajá, y quieres encontrar el razonamiento. Yo lo encuentro. Y dices, claro que no. Entonces no era como. Sí, de manera personal no me ha sucedido, pero quien me lo ha contado pues no tendría sentido de que me mintiera, ¿no? Es lo que uno dice, ¿no? Y digo, qué finalidad, si solo me lo cuenta a mí, de que sea. Yo tenía un tío, hermano de mi mamá, que también siempre le pasaban cosas así desde niño. Entonces es cuando uno dice, pues qué lógica tendría que él de adulto sostuviera algo que no tiene nada que ver con una mentira, ¿no? Les contaba del señor, el que él veía todas las noches un señor con bombín y la gente de ahora dice, pues es que ahí estaba el dinero, ¿por qué no avisaste? Porque en esa casa la vendieron y encontraron dinero. Pero se le paró a un señor así recargado en el arco de la entrada. Avisando que ahí estaba. Y él le daba cobazos a mi otro tío y no se despertaba mi otro tío, le gritaba a los otros tíos porque eran cuatro hombres, dormían en la misma habitación, que eran habitaciones de esas largas. Larguísimas. De 30 por 40. Sí, sí, porque además, ¿no? Oye, eran habitaciones casi como las casas de ahora. Sí, mi casa no es la habitación, ¿no? Exacto. Mi sala comedor era como la cocina. Sí, entonces dice uno, ¿qué onda? Porque, ¿cuál sería la lógica exacta de que mintieran? Y a él, a lo largo de su vida, así como esa, miles, miles de historias. Cuentan ahí en la casa de... Y les cuentan por ahí. Y les cuentan la historia yo nada más. Oigo y les comunico lo que es. Y repito. Que ahí en la casa de mis papás, ya ves que es larguísima. Larguísima. Y en el patio, cuando mi papá empezó a construir ya el departamento nuevo, la casa, se encontraron con un pozo. Y el pozo estaba tapado con una piedra laja, no sé, de ese tamaño, la piedrota, así de ancha. Una piedra hermosísima. Entonces decían los antiguos vecinos de ahí que teníamos, que era de las... Que la señora que vivía en esa casa antes de que la compraran mis papás, tenía un hijo que tenía muchos vicios y le robaba el dinero. Y como ya no quería darle para el dinero, aventó todos sus... Sus pertenencias al pozo. Sus pesitos al pozo. Y lo mandó a tapar porque estaba esa laja. Capaz que el hijo se echaba el clavado. Pero cuando mi papi quita la laja, no encontraban como el fondo, ¿no? Como que estaba muy, muy... Profundo. Y lo que hizo mi papá dijo, yo no voy a sacar nada. Tápenlo, llénenlo del cascajo que estaban sacando de la casita vieja y taparon el pozo. ¿Cómo que hizo? Cuentan después. O, o. Mi mamá decía, porque mi mamá también tenía como mucha imaginación, que salía... Mi mamá y mi hermano Manuel, que salía una sombra negra y se perdía en una camelina que estaba donde quedaba el pozo, a un lado. Y que siempre veía en la sombra... Yo nunca la vi, nunca la vi nada. Y dice, gracias a Dios. Nunca quiso aparecerse conmigo, pero ellos decían que caminaba esa sombra negra y que se paraba ahí en donde estaba la camelina, justo a un lado donde estaba el pozo. Estaba el pozo. Ajá. A mí ya todavía tiene esa casa. Ajá, agarren el trascabo, ¿qué tal que ahí está el tesoro escondido? Ay, no, si no lo destapó mi papá. Bueno, fíjate que ahorita que salí, eso me acordé de otra. Pero bueno, a fin de cuentas, todo esto es folclor nacional y forma parte de nuestra cultura como mexicanos. No sé si en otros países tendrán leyendas, fíjate. Sí, sí. La parte nórdica tiene muchas leyendas. Tiene leyendas también, no somos dos exclusivos. Pues ya se convierte cuando es muy popular entre muchas personas, ¿no? Sí, imagínate. Porque son dos cosas. Y anda ya por Suiza, la Llorona. Sí. Ah, claro. Esa sí está buena, esa sí está buena. Voy a compartir mucho la de mi bisabuela, a ver si se hace de dominio público. Ándale, a ver. Sí, pero hay una que en algún momento, mis papás, también doña Marta, que más descanse, por allá anda, también han de andar viendo el programa desde allá. También tus papás y tu madre. No se están viendo desde ahí. En algún momento, también por San Miguel de Allende, en un municipio que era de pozos, tenían un conocido que andaban buscando un tesoro y que andaban buscando un tesoro. Y como mi papá era físico, químico, matemático, les sabía muchas cosas de la química, pues hizo esos aparatitos que te detectan metales. El tesoro, dicen. Aunque existen y todo. Pero decían que se iban, llegó a invitarlo este señor y ellos iban también en las noches o ciertos días en la noche. Yo creo que cuando la luna iluminaba muy bien el espacio, intentaban sacar el tesoro, pero dejaron de hacerlo porque escarbaban donde detectaban y de repente se movía. O sea, no estás viendo que se mueva, pero decías, ya no pita ahí el aparato y ahora pitaba más adelante. Como si les movieran el cofre, digamos. Exacto, como si se recorriera y entonces, no, ahora no vas a escarbar aquí, ahora vas, se recorrían y escarban. Nunca, nunca lograron que se quedara en un solo lugar, entonces desistieron, pero así. Oye, también estoy, ¿cuál les pasó? ¿Se acuerdan? Es como parte de la literatura o de la historia de México. Cuando llegan los españoles y empiezan a conquistar y ven que hay mucho oro y empiezan a buscar como una ciudad que se supone que es como un mito, en una ciudad completamente de oro entre México y Estados Unidos, ¿no? Que empiezan a buscar la ciudad de oro. Es que digo, cuentas, típico de que cuentas una y luego luego te acuerdas de otra. Y cuentas una. Bueno, tengo una que sí fue real. O sea, está como leyenda. Ahorita que dices que de las casas de oro y que el arco y no sé qué, tenía un compañero. Ah, pues ustedes conocen al compañero. No voy a decir nombres porque van a ir a saltar. Pero un compañero del salón, cuando estábamos en la universidad. Vamos a adivinar ahorita. Él me platica. Ustedes van a saber quién es. Él, en algún momento platicando. Tibio, tibio. Cuenta que, me platicó, que en algún momento en su vida, en donde ellos viven, que es una comunidad, bueno, no, un municipio cercano a San Miguel de Allende, pues ellos tenían su casa y en algún momento era una casa vieja, con esas paredes muy, muy gruesas. ¿Se acuerdan cómo eran muy anchas? Ajá. Entonces, pues, ya estaba creciendo la familia. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos aquí a tumbar este muro. No es de soporte. Las columnas se quedan. Vamos a ampliar la casa, pues porque la familia está creciendo. Y ándale, que tumban el muro y se encuentran la olla con monedas de oro. ¡No manches! ¡Órale! Ellos se encontraron. Y dije, ¿y qué hicieron? ¿Tumbaron toda la casa a ver si había otra cosa? Dicen, no, buscaron un aparato para detectar si en alguna otra pared existía. Y no, fue la única. Y encontraron esa olla con monedas de oro. Sí. Así es. Fíjense que, ahorita que decíamos, y de lo escéptico, porque también sí es cierto, uno, si sientes así un vientecito, pues, tiendes a decir, ay, pero, pues, por aquí hay la cortina. Sí, la cortina. Exacto, es el aire acondicionado. Y yo, yo, vuelta por la cama. Exacto. Y el tío que les digo, que veía muchas cosas, ya falleció mi tío Enrique y mi tía Conn, también están desde allá. Y mi tía Conn, pues, no era como mi tío Enrique, ¿verdad? O sea, así lo conoció y así se casó con él, pero... Él era el que sentía más cosas. Y decía mi tía, ay, no, hija, es que el día en que yo vea, me voy a desmayar. Ay, yo creo que yo también. Y un día iban entrando y ellos tenían dos habitaciones que estaban separadas nada más así por el muro. Y los dos, al mismo tiempo, vieron como una sombra pasaba de un cuarto al otro. Al otro. Y se voltearon a ver. Entonces nos decía mi tía, pues, ya me pasó y no me dio tiempo de desmayarme. A mí me da el trama, Fátima. Imagínate. Ay, no, bueno, pues va a estar súper interesante porque nuestra invitada de hoy, digo, además de que la vamos a conocer porque hace muchas cosas. Ella sí estudió para platicar. No solamente lo que nos va a compartir. No, eso sí, bueno. Ya saben, invitamos gente que sume, que cuente cosas interesantes y que comparte el chal con las iguanas. No, y que aparte nos nutran la parte de la historia, ¿no? La parte tradicional de aquí de nuestro pueblo. ¿Por qué estamos como surmes? Y porque solo son las leyendas celayenses. Ajá. Así es. Vamos a ir rapidísimo a la pausa, pero no se vayan. Porque aquí van a espantar. Regresamos. Colaboradora de diversas empresas públicas y privadas guanajuatenses, tanto en sector industrial como en el educativo. Bienvenida, Liz Richard. Con nosotros, Liz Richard. ¡Woo! ¡Bienvenida! Ahora sí. Oye, Liz, qué saltos, ahora sí que qué saltos cuánticos de carreras. Exacto. Bueno, así somos las mujeres exitosas. Así. Bueno, no. Siempre nos, nunca se debe tener miedo al cambio y a través de hacer cosas nuevas y diferentes y así nos lo vas a platicar. Ok, claro que sí. Un poquito más arriba, por supuesto. Y con ustedes. Para escuchar. Y Liz canta. Así. Oye, ¿no? Qué interesante trabajo. ¿Por qué dije, por qué dijeron ustedes, vamos a checar las leyendas, pero a meternos a las tripas? Porque pues uno es lo que nosotros estábamos contando, ¿no? Exacto. Sí, bueno, creo que por ahí va, ¿no? El tema. O sea, estaban contando real cómo las leyendas surgen y son la voz del pueblo. Y son la inspiración del pueblo y son parte de su pensamiento mágico y son parte de la educación de los niños y también es parte de inducir la moral y la buena conducta, ¿no? O sea, esa es como una de sus intenciones. No tanto es la intención asustar. Claro. Es una historia que puede ser como un poquito relacionada con las parábolas o las fábulas, pero es la leyenda que tiene algo misterioso. Y la historia también tiene que ver mucho con lo que es la historia porque en el momento cuando se sucede o inicia esta narrativa también nos habla de un ambiente, de una época histórica, de una época social y eso también nos nutre de historia a todos. Pero la pregunta que yo te quería hacer era, las leyendas en general son como más a la parte de susto, de espanto, de... Sí, son las que más escuchamos, pero no... De cuestiones con otras poderes, ¿no? Sí, 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 con otras dimensiones, ¿no? Ajá. Y como hablar de espíritus, pero hay otras, hay leyendas también románticas, hay leyendas también que involucran a la familia, ¿no? Sin embargo, no hay que confundirla con la fábula y el cuento, ese es otro tipo de literatura, ¿no? Donde ahí se involucran o seres mágicos y místicos o animales. Hay más fantasía. Sí, sí. Exacto. Hicieron un trabajo, porque lo hiciste con otra compañera, de tesis. ¿Qué involucra? O sea, ¿con quién platicaron? ¿Quién se la sabía? Es muy divertido esa experiencia, digo, tuvimos que buscar a la gente como más vieja de la ciudad de Celaya respecto a edad. ¡Órale! Y especialmente... No nos lo sabemos. A mí no me entrevistaste. Y especialmente oriunda de lo que eran los barrios, ¿no? El barrio de Zapote, este... Ahora sí que las tierras negras. Las tierras negras, o sea, los barrios más viejos. Pues a partir de la entrevista con este tipo de gente, pero también con policías, ¿no? También directo en el cuidador del panteón. Ahí te hago una pausa. Cabe mencionar que Liz, su carrera número uno es turismo. Entonces, de ahí fue que por eso eligió hacer la tesis. Y así el mundo te llevó a otras partes. Claro. Claro, que incluso creo que fue el principio de estar en donde estoy ahora. Porque a mí lo único que me gustaba de la carrera de turismo era la parte de antropología y filosofía de los pueblos y un poco como, ¿sí? Como el cómo pensaba la gente, ¿no? La esencia de los pueblos. Ajá, de la gente y todo. Exacto. Porque una cosa es la cuestión del pueblo como... Comercial. Es comercial, exactamente. Y otra cosa es... De diversión. Lo que sienten las personas y lo que piensan las personas específicamente en esa ciudad y en lo que creen. Fíjate que se me hace súper interesante y te lo reconozco porque normalmente cuando la gente estudia turismo o sabemos que tienen la licenciatura en turismo es para hotelería, restaurantes, promover la ciudad. Pero hay que promover la ciudad desde la esencia, ¿no? Desde lo que somos. Exacto. Y somos historia. Somos historia. Y están las leyendas. Exacto. Y somos folclor, ¿no? Ahorita que ya somos ese folclor que justo pues es la voz del pueblo. Y esa es la única manera como de transmitir el encanto de una ciudad. O sea, la gente no siempre visita como por la arquitectura o por la hotelería, ¿no? Sino lo que hay atrás de una receta, lo que hay atrás de una construcción, lo que hay atrás de una fiesta, de un festival, de un traje típico. O sea, ¿qué hay atrás? No, no, no. Lo mismo que veamos, ajá, solo la arquitectura a que ya tenga algo que la nutra, ¿no? Y que la hace, la vuelve más interesante. Mucho más interesante, mucho más interesante. Y lo que dice Fabi, relacionas el turismo con que si te vas de vacaciones, solamente la playa. Y por qué no pensar que cuando vas de vacaciones vas a conocer un municipio, a comer en el mercadito, a platicar con la gente que está en los alrededores y aprendes y conoces mucho más de la región. Y aparte de aprenderlo, lo integras como una experiencia, ¿no? Yo creo que sentirlo te hace realmente conocerlo. Te haces también sentirte que perteneces a cuando ya conoces un poquito más de ello. Y en Celaya dices, bueno, mucha gente luego nos dice, ¿no? ¿Qué hay que ver? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tiene de interesante? Muchas cosas tiene de interesante. Sí, especialmente nosotros recopilamos cerca de, bueno, en total eran como 42 leyendas. Pero se redujo a un pequeño librito que se hicieron 21 leyendas, ¿no? Nos quedamos como con las más importantes o con las que los datos concordaban más o con las que la gente mayormente conocía. Las más sonadas. Las más sonadas, por decir así. Pero si le seguíamos, íbamos a encontrar más. Oye, ¿qué te parece si hacemos luego un podcast de leyendas? Sí, sí, sí. Estarían. Ah, estaríamos padre. La contamos en la rama. Sí, así decirla. Lo padre sería que si todavía conservo estas personas, más del antiguo Galván, que pudieran, porque ese sabor con que te contaban las leyendas, que era como si las vivieran, ¿no? Muy, muy, muy bien. Bueno, ya ves como nos te invitaba en algún programa, Laura Casillas, hacer esta leyenda. Sí, contando las leyendas. Pero sí es cierto que había un sabor especial en la gente antes, lo que decíamos, las abuelitas, porque no es como ahora que pues igual buscas en Google y ya dices, ah, ¿no? La ley. No, la narrativa con que te contaban esa leyenda, que le daban justamente el folclore local. Así es. Ay, sí se me antojó. Sí, sí, sí. Cuando mi papá contaba esta del bisabuelo, me decía, es que tú no sabes que el bisabuelo, no sé qué. Y ya se las conté así rápidamente para conocerla. O sea, y es que el bisabuelo y a todo, todo el sentir, bueno, el sentimiento de ser, de pertenecer, que era su pariente y todo es lo que implica ahí. Y de todas estas leyendas, Liz, dices que escogieron en total 21 para hacer tu tesis. ¿Hubo una que te jaló, que te hizo más, que dices, me identifico con esa, la que más te gustó, ¿cuál podrías mencionar? Híjole, hay muchas, pero hubo una que especialmente me llamó la atención porque, porque es aparte un hecho histórico, o sea, porque aparte sí sucedió. Ok. Y aparte hoy todavía encontramos a gente que te dice, sí, ese día sucedió, ¿no? Es, es famosa la, la de la endemoniada del templo del Carmen. Sí, claro. Va el pelómetro, va el pelómetro. Empezamos, ok. Yo, 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 yo estuve así, así de entrar al Carmen, pero me dio la voz. Porque mi madre decía que se te metí el chamuquín. Ah, fíjate, mira, ahí hay, ahí hay otro dato, ¿no? Claro, ya, ya se le agregó. Sí, ya se le agregó. Son las leyendas, porque ahora me dices, ¿cómo se está metiendo si es un lugar? Es sagrado, que está bendecido. Sí, ya, todo lo que la... Leyenda, porque, cuéntamela, por favor. Bueno, se supone que pasó en Semana Santa, en la época entre el año setenta y seis y principios de los ochentas. O sea, todavía ya habíamos nacido. Ah, sí, claro, por eso les decía, hay gente que todavía te puede contar que ese día sucedió, ¿no? Ah, somos parte de eso. Es la historia de una chica que no es de Celaya, que es de Salvatierra, que no obedeció a sus padres, y entonces se fue a un baile o a un jaripeo, y cuando, en Semana Santa, ahora sí que el sábado de gloria, se debía de guardar, ¿no? Y entonces, en la noche, cuando regresó de la fiesta, estaba endemoniada. Entonces, los papás acuden a pedir ayuda al sacerdote de aquellos años, acá en el Templo del Carmen, entonces, la trasladan de Salvatierra, al Templo del Carmen, y pues cuenta la leyenda, ¿no? Ajá. Que estaba ahí para que le realizaran exorcismos, entonces, todo el pueblo lo sabía. Y se corrió el rumor, ¿no? Que el rumor es otra parte de las que estudia el folclor, ¿no? O sea, es otra... Que complementa la historia. Que complementa la historia, que complementa la estructura de la leyenda, ¿no? Dicen las malas lenguas que hay una chica endemoniada en el sótano del Templo del Carmen, y entonces... Encadenada. Encadenada, ¿no? Ajá, que el rumor es... Y entonces, toda la gente estaba fuera del Templo del Carmen, como esperando, pues, a verla endemoniada, ¿no? O esperando a que saliera, porque cuenta la leyenda que los sacerdotes no pudieron con el caso, y la iban a trasladar, pues, a otra nación, ¿no? A otra parte. Entonces, bueno, finalmente nadie la vio salir, ¿no? Muchos cuentan que se escapó por los túneles, que esa es otra leyenda, los túneles de Zelaya. Sí. Otros cuentan, este... que sí, que sí la sacaron, ¿no? O sea, que sí la sacaron por la puerta de atrás y que algunos la vieron, y otros cuentan que escuchaban los gritos, ¿no? Que recorrían abajo del Templo del Carmen. Sí, que tienen encriptas, ¿no? Ajá, y que está lleno de túneles, ¿no? Que el Carmen se comunicaba con todos los templos. Con todos los demás. Con todos los templos, así es. Ajá. Entonces, esa me llama la atención, ¿por qué? Es reciente, porque se supone que la gente estaba allá afuera, ¿no? En el templo, o sea, la gente le dejó de ir a la escuela, o sea... De llevar su vida normal. De llevar su vida a la escuela. Y yo iba a la escuela Álvaro Obregón. Es que rezaban afuera, yo me acuerdo porque yo vivía en Pípila y al Carmen, son dos cuadras, prácticamente. Entonces, me agarré a correr, me he dicho, y mi mamá... ¿Quiero ir a ver? Ajá, y yo la quiero ver, pero estaba cerrado el templo. Quizás cerrado porque estaba cerrado. Pero los que estaban afuera aseguraban que era porque la mujer estaba ahí, bueno, la muchacha, y que estaba encadenada, y que gritaba, y que tenía las pues uñas de diablo. Y yo dije, ¿entro, no entro? Y yo dije, no, mamá, se te va a meter el diablo. Entonces yo dije, ¿pa' qué me arriesgo? Por la desobediencia. ¿Para qué me arriesgo? Sí, sí, ya desobedecido se puso así. Sí, imagínate. Y ya no, no, porque aparte sí había mucha gente afuera, pues. Ajá, pues ahí está la enseñanza, ¿no? La desobediencia. Como en el setenta y ocho fue más o menos. Entonces, esa es como parte de un género literario, esa es la estructura de una leyenda. Es una narrativa del pueblo, que tiene un origen real, pero va teniendo sus agregados por todo lo que la gente empieza a... Todos la vestimos. Todos le ponemos un poquito de nuestra cosecha, le sumamos un granito de arena a la leyenda, y bueno, se convierte en todo eso y en el dominio público. Así es. ¿Y en Celaya sí hay de otro tipo que no sean de misterio? ¿De lo que encontraron ustedes? Pues hay las que encontramos, las más viejas, como de la fundación de Celaya, de Natayí, de cómo se enamoró como la primer pareja que se empezó como a reproducir en tierra, Otomí, aquí, ¿no? ¿Qué? El primer poblador, el primer matrimonio. Así es, ¿no? Una chica indígena, Otomí, que la seduce un español, ¿no? Yo ahí, pues... Típico. Pausa, pausa. Tengo mis dudas, pero no va a decir, no creo que haya sido como muy seducida, ¿no? No, va a decir un poco forzadita. Sí, pero tiene que ponerle toque romántico para que no suele tan feo. Y a mi mamá se amarchan toda la muchacha. ¿Cómo? Se amarchan todo. Ajá, ok. Como la acomodó. Pero entonces, de otro tipo de leyenda. Así hizo sus negociaciones. Venga, chepa acá. Que al final esa leyenda cuenta un poco de la historia, ¿no? O sea, de la fundación de Celaya. O sea, también la leyenda puede regalar historia. Pero a mí especialmente me gusta más el género que educa a los niños, ¿no? O sea, la leyenda empieza en Alemania. Ahí es donde se empiezan a escribir, pues, tanto los primeros cuentos como las primeras fábulas, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial con intenciones de dar esperanza. Ajá. O sea, la intención era dar esperanza. De crear cierta conciencia, pero dejarles como que se puede resolver. Vamos a lograr algo. Así es. Ayer lo que preguntaba, si solamente seríamos los mexicanos que tenemos leyendas, y ahí es el origen. De hecho, surge en Europa. No, pues, de hecho, la Llorona existe no solo en todo México, ¿no? La vamos a encontrar en muchas partes de Europa, sobre todo Centro y Sudamérica. O sea, la Llorona es como de todo América, ¿no? Los gringos no tanto, los Estados Unidos no tanto, pero bueno, sus tribus también tienen un compendio de leyendas. De leyendas, claro. Oye, la leyenda, tengo duda. La leyenda o la historia del Popocatépetl y el Ixtalcíhuatl es leyenda también, es una leyenda... Romántica. Romántica. Bueno, es que cuando involucra elementos naturales, pasa un poco a ser fábula. Ajá. Sí, porque realmente es un cerro y... Exacto. Es la parte de... O sea, como que la leyenda, sí, sus personajes principales son personas... Sí. Y espíritus, ¿no? O sea, la leyenda toca la parte de hablar del espíritu, o de hacer creer que existen los espíritus, ¿no? O el alma, sí, también está bien dicho para otros. Sí, la mayoría. Y en esta que estábamos contando, el Templo del Carmen, encontraron entonces personas de antes también, bueno, ya Fabi vimos que fue corriendo, pero personas que tenían más edad... Más antes. No, que tenían más edad y que sí aportaron elementos, entonces, ¿interesante? Interesante, digo, es que... Lo curioso de la leyenda es que la gente la narra como si fuera un hecho real. Ok. Sí, es un hecho real y creen que es real, ¿no? Lo sostiene. Ajá, claro. Oye, pero sí me causa porque yo hace poquito y no son muchos años, tengo una conocida que cree mucho todavía en esas cositas. Entonces, ya que ella iba a una misa, no me preguntes de qué misa, de qué templo, ni qué padre, pero que todavía hace ese tipo de ejercicios sacademonios. Exorcismo. Exorcismo. Entonces, también nos habla en esa época, los setentas, la parte de no atender a la religión, a las cuestiones religiosas, como irse a una fiesta en un día de guardar, era como un gran sacrilegio, un gran pecado. 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 Hoy en día dicen... ¿Qué es eso? Si ya le quitan el misterio, ¿no? Claro, le pasó seguramente otra cosa a la chica. ¿Ha cambiado, ha migrado esa parte tradicional de la leyenda a hacerse como muy actual? Sí, sí, sí ha ido modificando, quizá hoy no es como tan educativa o no se pudiera utilizar el elemento a lo mejor religioso. Formativo, hay de valores. Ajá, católico, ¿no? A lo mejor hay otros elementos, ¿no? Que también al final pueden continuar educando. La leyenda se tiene que ir adaptando a la época, ¿no? Claro. Sí, porque si no siguen surgiendo. No sé si aplique o no aplique, pero cuando suceden, como lo principal es el misterio, por ejemplo, cuando hablamos de historias, casos reales como la Mijangos, como situaciones graves en cuestión de violencia, cada persona le agrega algo y más bien es una leyenda, pero el hecho real no lo conocemos y todos los que estuvieron por ahí alrededor agregan algo, algún elemento a la historia, que porque viven cerca, que porque la conocieron, que porque la vivieron y se hace más la leyenda que el hecho real. Así es. Y llegar a algún momento a que vivan que sea eso. Incluso sí se clasifica como leyendas nacientes, vivas, moribundas y muertas, ¿no? Entonces, hay obviamente las muertas, ya no tenemos alcance a ella porque ya nadie no la cuenta, pero hay leyendas que están en un proceso naciente, ¿no? Yo creo que ahorita Celaya tiene muchas leyendas en proceso vivo y naciente. Y las nacientes ya serían, por ejemplo, respecto a lo mejor a los cárteles, respecto a las iguanas, igual, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una pausa rapidísimo, Liz, para que nos sigas contando otras. Y me cuentas otra leyenda. Sí, por favor. Quiero otra leyenda. Volvemos. No quiero dejar de la pregunta. La leyenda de la rodilla del diablo. Ah, sí. Ay, que es súper famosa. Sí, súper famosa. Es de la que más me acuerdo yo. Incluso hasta escucharte para ver si es como yo me la sé, porque también pasa, ¿no? Ajá, sí, claro. Cada quien tiene como... Subversión. Subversión. Sí, tú decir, no, yo puse mi rodilla. No es cierto, pero sí sé por dónde queda. Sí, pues se supone que pasaba en la calle de Aztecas, ¿no? Exacto. Y que era un patrón de la construcción que era malo, que era muy estricto, que era exigente. Sin embargo, mucha gente del pueblo quería que sus hijos trabajaran para ese patrón porque pagaba bien. Entonces, la única manera de que pudieran trabajar con él era midiendo la rodilla en una piedra que estaba en esa calle, que tenía un huequito. Y los chicos medían la rodilla y si la rodilla daba el tamaño, podían trabajar para él, ¿no? Ajá. Que al final era un maltratador, ¿no? Sí. Era un hombre. Por dinero lo estaban dispuestos a... Ah, sí. Entonces, esa era la rodilla del... ¿Y por qué del diablo? Porque decía que... Porque era bien demoníaco. Porque era bien demoníaco. Ay, no, entonces, ¿no? Yo te mostras otros datos. Ah, sí, seguramente. Sí, es una versión. Y yo... Es real, o sea, a veces hasta la transforman. Yo tenía... Mis datos eran que ahí en Aztecas estaba una piedra y que decían que si tu rodilla era del tamaño de eso, te llevaba al diablo. Ya ven, ya ven quiénes son los chismes. Mamá, para que te aportes bien y muera. No, es que sabes que en esa calle hace mucho tiempo estaba una refresquera, que no son de las más famosas, pero muy sabrosas. Era una refresquera y mi hermana trabajaba ahí. No, de toronja, un refresco de toronja, que tal vez es muy bueno. Trabajaba ahí y entonces estaba cerca de donde se supone que era la... Yo creo que ya ni la piedra era la que todos decían, pero te daba cosas, dices, ni siquiera rodeabas la piedra, porque yo estaba niña y pasábamos por mi hermana a salir del trabajo o a irla a visitar. Y yo decía, aquí está de la rodilla del diablo, y te daba miedo pasar por la calle cuando ni ha pasado nada, pero por lo que cuentan, y yo decía, esa debe ser la piedra de la rodilla. Y dices, a ver, no, yo que me voy a andar midiendo, que tal que si está del tamaño, y ándele que te lleve el diablo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero son como historias paralelas a las leyendas y ni siquiera es la real. Bueno, es que como tal, en la leyenda, nunca podemos decir, esta es la real, ¿no? Si no hay con quién, cada quien cuenta su versión. Es que la paz es rica de la leyenda, ¿no? Es que la paz es rica de la leyenda. Que se mantiene viva porque la vamos nutriendo. Así es, así es. Y crees que realmente no sé. Agregal, agregal. La vamos a agregar. Y sabes que, no me acuerdo quién me la contó, mi mamá, mi mamá era de que, ay no, ustedes esas cosas, ay no, ustedes esos, o sea, para que no te espantaras si no creas esas cosas, pero no, no sé de dónde salió. No, mi mamá lo decía para que me espantara. Ahora, fíjate, esa leyenda mutó a tal grado que cuando yo iba en la universidad, ahora sí que cuenta la leyenda por ahí del 2004, ¿no? ¿La actual? 2004, 2005. La versión. El maestro que daba historia en la universidad donde yo egresé, el maestro que daba historia contaba la leyenda que él tenía la piedra en su casa. Ah, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? O sea, capaz que estás en la universidad. Con el lo famoso con la piedra. Oye, sí, ¿eh? Más bien dijo, aquí, maestro, hágame así, y yo clavo la rodilla. Le hicieron su molde con su rodilla. Oye, ¿y alguna otra de las que, sobre todo que hayan sido, bueno, nos hacías ahorita una clasificación, de las que hayan estado, vamos a decir, más nutridas también de. Bueno, había, hay otra que a mí se me hace como interesante, educativa, para términos de todos los borrachines nocheros. Ok. Ahí les vamos. La dama de blanco se llama. Esa cuenta la leyenda que ahí afuera del panteón, en el puente de, ¿qué es? San Enecuilco. Sí. Ajá. Se paraba a una mujer todos los viernes. En el desnuebles, ¿cómo se llama? Porque en el desnuebles es este. Insurgentes. Insurgentes, perdón, sí, insurgentes. Ajá. Ahí se para a una mujer vestida de blanco entre 12 y 4 de la mañana. Ok. Y hace la parada a todos los conductores que van en estado de piedad. Y no precisamente a trabajar. Y se le sube. Ah. Se le sube al carro. Y les pide un ride. Y muchos cuentan de haberla llevado a diferentes direcciones, ¿no? Y luego darse cuenta que cuando se bajaba del carro, la mujer era fantasmal. O sea, transparente. Ok, que entusiasmo. No, abría la puerta. Así como transparente. Y contaba, ¿no? Y esa ya te la cuentan. Y digas, transformada. Ajá. Y típico que con los hermanos te sientas como mi hermano, este, mi hermano Paco en alguna ocasión dijo, no, es que tengo que contar una historia. Pero eso, toda, toda la trama para espantarte, ¿no? Nos lleva al cuarto, nos encierra y empieza a contarlo. Yo me acuerdo que estaba en una, y estaba sentada en la cama y mi hermano en una silla de madera y contó esa leyenda. Pero la cuenta como, digo, que es algo real, que en Ciudad de México, que la señora quería ir que por el mercado de las flores, creo que debe ser ese, entonces que se sube al taxi, pero te la hacen larga de que se sube al taxi y decía, déjeme en el Panteón de Dolores, déjeme en el Panteón de Dolores. Y decía, a estas horas la señora la veía viejita y se bajaba, pero la veía que saltaba sin impulso ni nada, sino que más se elevaba y saltaba la reja de la puerta del Panteón porque pues estaba cerrado. No, el señor se daba un susto y se iba, ¿no? Y al día siguiente otra vez le hacía la parada a la señora, pues la trepaba y la volvía a llevar. Y entonces, como te la cuenta tres veces, y en la tercera, el señor así viendo por el retrovisor, ah, que en una de, cuando te dice la segunda o la tercera vez que repite la historia, si le dice. Va a brincar. No, salta y dijo, no, yo voy a ver qué pasa con esta señora. Entonces, se baja el taxista, sigue a la viejita, la ve que se eleva y salta la reja. Entonces, él por un lado en una barda se trepa en un árbol para ver. La señora camina entre las tumbas y de repente se cae al piso y se convierte en serpiente. Y el señor, no, yo ya me voy. Y se va. Entonces, al siguiente día vuelve a encontrarse la señora, le hace la parada y el señor, no, ahora sí no la trepo. Ya no voy. Pues se detiene el taxi solo y la señora se sube. Madre santa. Entonces, sube y el señor así con el nervio sudando frío y tal. Entonces, va manejando y por el retrovisor ve la cara de la señora y la ve ya como que empieza a sudar, la ve demacrada y no sé qué. Y entonces el señor le dice, todo nervioso, le dice, señora, ¿usted es bruja? Y todo, ¡sí! Entonces, ahí es el chiste que te gritan, mi hermana se va para atrás y se cae de la silla, yo me espanto y me pego en la cabeza, pero es como parte de lo que a la gente nos gusta contar. Sí, claro. Y le echan su cosa. Es el sabor de la historia. Ahora, nosotros en la investigación sí nos llegaron a pasar cosas que no le dábamos como una importancia primero. Pues, la explicación. A ver, cuéntanos, Liz. Un día estábamos ahí en el panteón, en el panteón municipal, porque nos habían dicho que había ahí una tumba que le llamaban la tumba de los alacranes, que era una de las tumbas más viejas de una familia. Ahora tengo por acá, no me vaya. Pues, que eran como malos, ¿no? En esa familia. Ok. Y que si te subías a la piedra de la tumba, ¿no? Salían alacranes. Salían alacranes. Ahí había un nido de alacranes, ¿no? Sí. Pero si no. Pero lo chistoso que solo era en eso. Es solo en eso. Porque si hay ahí, pues ya se corren a las demás. No, y al tiempo que están investigando. ¡Wow! No manches. Y en otra ocasión estábamos aquí en presidencia, haciendo las grabaciones y la investigación con una policía, que tenía creo que muchos años siendo policía de la presidencia, y entonces ella nos está contando, aquí se aparece una secretaria que corre en el pasillo de arriba, suena el teléfono, escucha los tacones, y cuando nosotros levantamos el teléfono por abajo, escuchamos un suspiro, ¿no? Y entonces, ah, bueno, estamos anotando, ¿no? Grabando la información, y en eso suena el teléfono, se escuchan los tacones, y nos dice la policía, ¿quieren intentarlo? Y entonces yo le digo, sí, me dice, levanta la bocina. Yo levanto la bocina y escucho. ¡Ah! ¡No me vente! Muchas gracias. Y yo. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ok, soy tolla de la historia. Y así también con la Casa de la Cultura, de Casa del Dismo, fueron. Bueno, porque en Casa de la Cultura se dicen muchas cosas, ¿no? Hay tantas. Sí, sí, sí. Y de las personas que llegas, obviamente vas y preguntas, y este te contó, y no que la familia de tal sabe en dónde, y que la boleta, y vas a investigar. La persona de mayor edad que te contó algo relacionado con las leyendas. Un zapatero, bueno, más bien un boleador de zapatos, que estaba ahí en el Zócalo, don Francisco, que ya tenía como 86 años. Ok. Él nos dio mucha información sobre los templos, él nos contó otra de la emparedada en Casa del Dismo de una mujer que habían enterrado entre dos paredes, bueno, los emparedaban para castigar, para sepultar ahí. Ajá. Ay, qué fuerte. Él fue como de las personas más de mayor edad. Pero también consultamos a los historiadores y al cronista, ¿no? Claro. Que en aquellos años era Herminio. Herminio Martínez. Ajá, Herminio Martínez, sí. Y que ellos también ya consultaron a otras personas en su momento al estar en esos puestos. Claro, claro, y antes de Herminio era otra. Abigail Carreño. Abigail Carreño. Ella ya había tenido algunos libros de principios de investigación de leyendas. Sí, que tenía dos, tres libros sobre los libros. Sí, que había empezado a recopilar también, ¿no? Entonces también consultamos mucho los antiguos que había. Entonces, ¿hay o había una emparedada en Casa del Dismo? Sí. ¿Hay? Oh, my God. Sí. Sí, que no lo habías sacado, ¿eh? Si quieres tomar clases ahí, vos. Claro. Sí tomaba clases en Casa del Dismo. Fíjate que yo cuando trabajaba ahí en el municipio, en Presidencia, sí nos llegaban a decir, pero aparte de la policía, los que se quedan, obvio, los de contabilidad que salen más tarde luego. Ajá, sí, de mes. Es que sí se oye, se oye, este, una mujer que recorre, pero nada más arriba decían, lo que es el pasillo de arriba. Y no sé si coincida, que tenga que ver con que son edificios antiguos. Ya, ya, ya. Que guardan esos estadísticos. Con historias. Que guardan resonancia. Que guardan los espíritus. Que la parte aquí es que... Dice Liz, ¿qué te contesta? No, es que digo, ¿hasta dónde contesto, no? Exacto. No, pues es que, digo, al final creo que la historia siempre va a ser contada diferente desde cada historiador, ¿no? Claro. Entonces, pues, hay de todo tipo de historiadores con sus propios juicios, ¿no? Y entonces... Como es que cada quien cuenta como le va la feria. Exactamente, cada quien cuenta como le va la feria. Entonces, hablar de leyendas, de patrimonio cultural, ¿no? Patrimonio arquitectónico. Claro. Entonces, siempre va a haber, hay cuestiones, quién está en contra de la religión, quién está a favor de la religión, y en función de eso, pues, se describe a la parte como espiritual, ¿no? Claro. O sea, porque sí, también nos pasó en el edificio donde está la cafetería de Sandroff, sobre Hidalgo. Sí. Ahí también, se supone que era una instalación de la Santa Inquisición. Ok. Y contaba la leyenda que goteaba agua por las noches del cuarto de castigo, del cuarto de tortura con el que se perforaba el gran gota. La cabeza, cierto. Pero, pero una vez estando ahí, yo escuché la gotera, o sea, es decir, ya no sabes si el espacio atrapa la historia o si tú entras a ese lugar ya predispuesto. O tú te metes en la historia, te metes en la historia, te metes en la historia, formas parte de la historia. Así es. Todo tiene que ver. Bueno, y ahora, entrando un poquito a ti, Liz, obviamente nos has nutrido y nos has emocionado y puesto el pelómetro en acción con todas las leyendas. Eres licenciada en Administración de Empresas Turísticas, pero ahora, ¿a qué te dedicas? Soy licenciada en Administración de Empresas Turísticas y soy licenciada en Psicología. Además. Además, estudié las dos carreras y actualmente me dedico a la parte del consultorio, pero no dejo toda esta parte de folclor y tradiciones y esencias y pueblos y espíritus. Estoy en un área de psicología un poco más primitiva, ¿no? Claro, trabajo un poco con la psicología clínica y la humanista, ¿no? Pero tengo un temazcal, tengo ahora sí que un recinto sagrado que guarda también parte de nuestra historia, de las parteras, del folclor, del pueblo mexicano y de, bueno, pues, de lo que conocemos como filosofía, el camino rojo, que es un camino, pues, heredado por nuestras culturas antepasadas, ¿no? Y la yoga también la aplicas para tus tratamientos. Ajá, y doy clases de yoga, una yoga muy indie. A mí me gusta ir como al origen de las técnicas, ¿no? Eso es algo que aprendí en esa tesis de leyendas, ¿no? Ajá. Trato de usar todas las técnicas, pero en su origen más primitivo, ¿no? Entonces, yo trabajo con una yoga indie, que es diferente a Thor, hay cosas de yoga muy padrísimas y cursos padrísimos y demás, pero no trabajo con una yoga tan artística, sino trabajo con una yoga más meditativa. Si te resumiría, sería como una yoga, como una lismas, que vas a lo místico de la persona, ¿no? Así es, así es. No vas con lo material, sino vas a la mística. Ajá, así es. A la filosofía misma del ser humano. Así es, entonces, trabajo, trabajo en grupo, trabajo temas cales, ¿no? Ajá, sí. Terapia individual, este, hago campamentos, ¿no? Tus talleres. Algunos talleres. Fue un buen origen el turismo para adentrarte. Fue excelente origen. A conocer, a conocer. Claro. De manera social al ser humano y ahora creer lo que estás haciendo. El núcleo del turismo, ¿no? Exacto. Esa parte que. Así es. ¿Dónde te encuentran, Liz? Y también, pues, a los que quieran consultar tu libro de leyendas. Ah, claro. Tu tesis de leyendas y a ti en lo personal para ya la psicología y todo lo demás. Me parece que el libro de leyendas tienen una copia aquí en el Museo de Celaya y la tesis la consultan también en ITESBA, ¿no? En la Universidad de ITESBA y yo también. Tengo una copia de tesis, ¿no? Ahí en mi consultorio. Muy bien. Este, me encuentran en redes sociales como Desarrollo Humano Integral. En Instagram estoy como Liz arroba psicóloga humanista. Pues, te agradecemos muchísimo que nos hayas hecho aquí una leyenda. Exacto. Entre iguanas. No, muchas gracias por invitarme. Encantada. Un placer. Encantada. Después hablamos de más cosas de chamanismo y espíritus. Nos parece perfecto. Ahí sí podemos hablar de la parte espiritual. Las igualas, las diálogos entre iguanas que se hagan leyenda. Ajá. Ojalá. O ya son leyendas, ¿verdad? Bueno, ya con los cinco millones. Ya con los cinco millones de seguidores, sí. Seguidores ya. Así de hacernos leyendas. Así de hacernos leyendas. Así es. Pues, esto fue Diálogos entre iguanas. Nos vemos. Chao. Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que hablemos de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente, que todo fluya. Diálogos entre iguanas.